¡Suscríbete! Ahí está, y ahora... El último chupito, hasta que nos falta. ¡Fua! Reiche, vamos a cambiar el fuego un poco. Lo cambio, ¿eh? Tienes demasiado fuego. Vamos a pasar de aquí unas maderas allí. Vale, vale. El fuego ha sido mucha locura, porque venía... Porque es una mujer, ¿no? Pero, Dulce, vamos a ver. Ella forma parte ahora de... Dime, dime. ...que vaya en contra de Kiko. Nunca. Ni la verás. Ya ha habido cámaras ocultas un día de los Santos Inocentes. Y yo dije... Verdaderas maravillas de Kiko. Pero esto también te digo que no es normal. Yo le dije a Lidia una vez, digo... ¡Lidia! ¡Cuenta y nueve! Muy buena puntuación, mi señor. ¡Bien! No he dicho nada, pero... ¿Que no has dicho nada? ¡Bien! 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 ¡Bien!